Hola estudiante de biología, mi nombre es Estefany Pérez y mi nombre es Osman Aragón y somos candidatos a representantes del programa de biología. Entre nuestras propuestas principales está apelar por el correcto desarrollo de los laboratorios y salida de campo de nuestros estudiantes. Además, implementar el deporte como herramienta fundamental para la salud de los estudiantes. Y por último, apoyar a nuestros compañeros emprendedores que día a día dependen de ello. Este 25 de octubre marca por el 01. Vamos por más. ¡Gracias!